En algún momento habrás escuchado que existen motores que utilizan correas o cadenas de distribución. El día de hoy en Expert Tips, ese será nuestro tema central, las correas de distribución. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cuáles son los cuidados que debemos prestarle a este vital elemento de nuestro motor? Soy Sergio Orjuela y les doy la bienvenida a su canal Auto Expert Latam. En nuestra cápsula 45 hablaremos de las correas de distribución. No se olviden de activar la campanita y de like para recibir oportunamente las notificaciones de nuestro canal. Las correas o bandas de distribución conocidas en inglés como Vehicle Timing Belts son un elemento supremamente importante en el motor. Este elemento sirve para sincronizar la rotación del cigüeñal y del árbol de levas. Su objetivo es permitir el cierre y apertura de las válvulas del motor en el momento adecuado, durante el proceso de admisión y escape para cada cilindro. Dicho en otros términos, la función elemental de la correa o de la banda de distribución es sincronizar los cuatro tiempos del motor, también accionar elementos como los inyectores y a su vez la bomba del agua. La primera correa conocida data de 1945. Comenzando desde la década de los 50, el empresario y piloto Bill Devin construyó un auto de carreras sobre la base de un Panhard que contaba con un motor modificado. Ganó el campeonato nacional Sports Cards Club of America, el famoso conocido SCCA por sus siglas en inglés, en el año de 1956. Para 1962 aparece el primer auto de producción con este sistema, el GLAS 1004. La correa de distribución no es otra cosa que una tira de caucho reforzada con fibras de alta resistencia para alargar su durabilidad. La composición, la longitud y la ubicación dependerán del tipo de motor y obviamente del fabricante. Tal y como lo vemos en las imágenes, la parte interior de la correa está aventada para permitir la transmisión de la energía mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado, impidiendo un deslizamiento mutuo. A diferencia de las cadenas, las correas son más ligeras, menos costosas y su funcionamiento además es más suave. Por el contrario, y por obvias razones, su duración es mucho más limitada. Al tener una vida útil mucho más corta, las correas requerirán ser sustituidas, ya sea por tiempo o por kilometraje. Los grandes fabricantes a nivel mundial recomiendan que si es por tiempo, no supere los 5 años. Y si es por kilometraje, que tengamos en cuenta cada 50 y 60 mil kilómetros la sustitución de las correas. Esta es una de las averías más frecuentes y a la vez más costosas. Por esto, debemos tener presente que dependiendo de las condiciones de circulación de nuestro vehículo, estos tiempos y ese kilometraje se puede acortar hasta en un 20%, ya que condiciones de clima, de temperatura, de humedad, de polución e incluso zonas muy polvorosas, tendrán una incidencia en la durabilidad de estos elementos. Cuando una correa esté a punto de cumplir su ciclo de vida, se pueden presentar los siguientes síntomas. El primero de ellos, signos de desgaste sobre la correa, ya sea dientes mellados, grietas, sequedad en la goma, en el caucho o falta de tensión. A su vez, podemos identificar zonas demasiado brillantes sobre su superficie. El segundo síntoma pueden ser ruidos extraños. Estos ruidos extraños generalmente están relacionados con una tensión incorrecta de este elemento. El tercer síntoma viene siendo las vibraciones. Si llevas el motor al ralenti, no es normal que se presenten vibraciones. En este caso, será un síntoma de que la correa se encuentra en mal estado. El vehículo, a su vez, también puede temblar durante la conducción. El cuarto síntoma es la dificultad para arrancar. Tendrás que ejercer con más persistencia la labor del arranque y yo, en este caso, recomiendo detener el vehículo y llevarlo a las manos del experto. Un quinto síntoma puede ser fugas de aceite. Estas fugas de aceite se pueden ver presentes como pequeños chorreos sobre el piso o incluso como excesivo humo liberado por el sistema del escape. En este caso, los tiempos del ciclo de combustión no se cumplen como deberían y por esto terminan causando fallas en el sistema de ignición. Si no se presta atención a los anteriores síntomas, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si se rompe la correa de distribución? Lo primero que puede pasar es que las válvulas sean aplastadas o torcidas por los pistones en su libre carrera hacia arriba. De hecho, se puede producir una avería completa o un fallo catastrófico del motor, afectando bielas, afectando el árbol de levas, el cigüeñal e incluso la bomba del agua. En el peor de los casos, implicará una reconstrucción total de motor que viene siendo supremamente costosa para nuestro bolsillo. Es por esto que si realizamos el cambio de la correa, debemos tener en cuenta los siguientes detalles. No solamente cambiar la correa de distribución, también cambiar los tensores, que vienen siendo los rodamientos que sujetan la correa. A su vez, también recomiendo cambiar la bomba del agua. Los costos de este cambio en Colombia pueden oscilar entre 250 mil y 2 millones de pesos, dependiendo de la marca y obviamente del modelo y la integridad del mismo. Si ya incurrimos en una reparación, en un daño mucho mayor, pues vamos a tener en cuenta que esos daños podrán tener un costo que oscile entre los 2 millones de pesos y aproximadamente los 15 millones o más, dependiendo de la marca, el modelo y la antigüedad del mismo. En varios videos he recomendado que para garantizar la durabilidad de nuestros vehículos, siempre debemos hacer uso de repuestos originales. En caso de que no consigas el repuesto original, te voy a recomendar 4 marcas en el mercado que gozan de una excelente reputación en el mundo del automóvil. La primera de ellas es Gates, la segunda es Deico o Daico, la tercera es I-SIM y la cuarta es Acedelco. Es muy frecuente que se confunda la correa o banda de distribución con la correa de accesorios. La correa de accesorios transmite el movimiento de la polea del cigüeñal a las poleas, por ejemplo, del compresor del aire, del alternador que se encarga de la carga de la batería, de la bomba de agua que se encarga de mover obviamente el refrigerante a través de todos los conductos internos del motor y por último de la bomba de dirección asistida o en su defecto del motor eléctrico que la asiste. Esta correa de accesorios no es dentada, es la primera diferencia con respecto a la correa de distribución. Tiene entre 4 y 7 hendiduras longitudinales paralelas y es más delgada que la correa de distribución. Yo recomiendo que siempre se cambie esta correa de accesorios cuando ha de cambiarse la correa de distribución. Activen la campanita para recibir oportunamente las novedades de nuestro canal. Espero que la información contenida en esta cápsula 45 de Expert Tips haya sido de toda su utilidad. No me queda más que agradecer su tiempo y ofrezco un saludo cordial a todos nuestros seguidores en Latinoamérica. ¡Gracias por ver el video!